Te ando buscando con un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga y dígamelo ya Si la busco por aquí o la busco por allá Por lo que yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que te vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tu la verdad que quiero yo Porque yo quiero que te vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tu la verdad que quiero yo Te ando buscando por los siete maridos Y debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga y dígamelo ya Si la busco por aquí o la busco por allá Ya he perdido la noción del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Ya nadie sabe dígamelo ya Si ha pasado un año un siglo o me de la vida Porque yo quiero que te vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tu la nena que quiero yo Aguiu yoe Aguiu yoe Aguiu yoe Aguiu yoe Aguiu yoe Esta no es como Juliana que llegó, se fue y me pagó mal Esta me da cariñito, me han sabido conquistar Por eso yo le doy todo, 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 se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo, y que la pone a gozar Acuyuyé, acuyuyé, acuyuyé Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una porca de gracia Una porca de gracia y otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán BAM 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 BAM